Se ha hablado mucho de la dignidad del ser humano. Yo he escuchado charlas extraordinarias y, por supuesto, me adhiero intelectualmente a la mayor parte del contenido. Pero a mí me gustaría hablar de otras vertientes del ser humano. Y es que el ser humano, el hombre, es un ser histórico, es un ser cultural, es un ser social, que está puesto en el mundo en un determinado momento. Yo no soy una especie de naturaleza, de alma que vaga por el planeta, lleno de derechos y de dignidad. Yo soy un español. Y mi forma de ser humano es ser español. Y con todos los respetos, y a Polonia la queremos mucho, y a Croacia la queremos mucho, y a Hungría la queremos mucho, pero queremos muchísimo más a España. Y somos seres humanos siendo españoles. Yo creo que esta es otra idea muy relevante, que concuerda con una idea política fundamental, que es la defensa de la nación y la defensa de la soberanía. Porque quiero, o no podemos dejar de recordar, que todas estas extraordinarias medidas que nos ha hablado la ministra, que se han adoptado en Polonia, se han adoptado en el seno del parlamento polaco, elegido por el pueblo polaco, a través de la norma polaca. Evidentemente no esperen ustedes nada de esto, ni de las decisiones del foro de Davos, ni de la Organización de Naciones Unidas, ni por desgracia de las instituciones de Bruselas, hasta que no seamos mayoría en el Consejo y podamos asumir el gobierno de esa Unión Europea, si llega algún día. Yo creo que esto también es muy importante. En política, que es de lo que yo estoy hablando. Aquí han hablado filósofos y juristas, de muchísimo más, y sociólogos, de muchísimo más nivel que yo. Y yo lo que tengo que hacer es callar. Pero en la parte política hay que entender que la política se hace en una nación concreta, en una circunstancia concreta, con un enemigo concreto y con adversarios, y en su caso colaboradores temporales, porque quien puede ser colaborador nuestro ahora, mañana puede ser nuestro adversario o nuestro enemigo. Segunda, tercer punto de disenso, que no es un disenso completo, por supuesto, solo faltaría. O sea, se habla mucho del marxismo cultural y de la batalla cultural. Pues hombre, Bill Gates, de marxista, tiene lo que yo tengo de, no sé, ponga usted lo que quiera, de confucionista. Mi teoría, y las pongo, el que quiera que la coja y el que no, no. Esto es individualismo puro, individualismo radical, llevado a su máxima expresión. Y el origen de esos males, desde la ideología de género hasta el rollo woke, hasta la cultura de la cancelación, vienen de las universidades americanas y de las universidades europeas. ¿Y esto hay que ponerlo de manifiesto? Otra cosa es que estos tipos, que son muy listos, hayan infiltrado las bases del Partido Comunista o los Partidos Comunistas Europeos, y los Partidos Comunistas Europeos, que decidieron en un momento dado, que preferían comer y cebarse como buenos burgueses y dejar la defensa de los trabajadores. A nadie hayan decidido utilizar todo esto para producir su objetivo fundamental, que es romper la unidad de la comunidad. Esa unidad esencial. La unidad es el principio fundamental en la familia y es también, a mi modo de ver, el principio fundamental en una nación. El marxismo lo que ha ofrecido es una técnica, una técnica política, una dialéctica y una interpretación materialista de la historia, que es perfecta para los objetivos de ese individualismo. Yo me configuro a mí mismo como un sujeto soberano, libre y me autodetermino. Determino mi género, determino mi edad, abriendo la puerta a la pedofilia, que es lo que se pretende con las leyes más aberrantes. Es la autodeterminación completa y así yo puedo hacer lo que me dé la gana. Está bien que hablemos de marxismo cultural, por supuesto, pero no olvidemos que en el fondo la idea de fondo es ese individualismo, es ese individuo que está por encima de la comunidad. Y yo frente a esto debo decir que disiento, disiento. Yo no estoy por encima de mi familia, que es una pequeña comunidad humana, ni mis hijos están por encima de mi familia. La comunidad es algo sustancialmente más importante. Y concuerda con una idea que ha dicho nuestro colega croata, que es la idea del sacrificio, de la generosidad, la reciedumbre, toda una serie de virtudes que no son individuales, son virtudes que se ejercen en lo colectivo. Digo por qué, y coincido también en parte con la crítica a la teoría de los derechos humanos, los derechos uno los tiene en la comunidad. Hay exigencias de la dignidad humana, por supuesto, no podemos matar a la gente. Pero los derechos se tienen en la comunidad. Y uno de los problemas fundamentales y de las grandes críticas que se ha hecho a la teoría de los derechos universales, es que esos derechos por su propia naturaleza no son universales, porque no son los mismos que tienes en España que los que puedes tener en Arabia, en Irán, en Afganistán o en China. Porque China, Arabia, Afganistán, República Surafricana y España tienen una historia, una cultura, unas tradiciones, unas costumbres distintas. Hemos llegado a determinados momentos de la historia en determinadas condiciones. Y voy a concluir solo con esa idea. Efectivamente, hay que tener en cuenta, no nos olvidemos, que las políticas de Hungría y las políticas de Polonia son para húngaros y polacos. Y eso es lo que hace potente políticamente esa decisión. Y parte del reconocimiento de que hay una comunidad política que se define y se protege a través de unas fronteras. Y las políticas de natalidad, de demografía, de reducción de impuestos, de ayuda a la inversión, todo es para polacos y para húngaros, porque no se promueven las cosas teóricamente, se promueven para un sujeto concreto que yo es lo que quiero defender, mi historia, mi costumbre, mi tradición. Y por último, porque así cumplimos, quedan 56 segundos. Creo que vamos, el panel este va a cumplir los objetivos temporales. Me ha gustado mucho la idea de que nuestra civilización es la única sostenible. Y la sostenibilidad, por supuesto, pasa por la sostenibilidad de la raza humana, de la especie, de nuestra familia, de la familia española, la sostenibilidad del Belén, la sostenibilidad de la Navidad, la sostenibilidad de la ayuda mutua. Una reflexión, y yo aprendí de jovencito y a mí me sirve. Cuando uno se levanta por la mañana, abre el grifo y sale agua. ¿Tú qué has hecho para tener ese agua? ¿Cuántas personas han trabajado en el pasado y están en el presente para garantizar que se abra? Y tú sales a tu casa, sales de tu casa y hay una carretera. ¿La has trabajado tú? ¿La has hecho tú? No, no, hubo muchas personas que en su momento trabajaron en condiciones laborales a lo mejor muy duras, cobrando muchísimo menos de lo que tú cobras en corbatado, y que han garantizado una carretera para que tú puedas llevar. Y hay quienes ahora están trabajando para su conservación, para su mantenimiento. Estos son los que garantizan tu derecho. Porque si no hablamos de la libertad de circulación y residencia. No, no, que te la garantiza el tipo que ha hecho la carretera. Y el tipo que está en una cadena de montaje, montando ese coche para que tú puedas funcionar. Y así en todo. Abrimos la radio y hay un Estado que ha creado, por supuesto, toda una red. Y que garantiza el funcionamiento de las cosas. Valoremos las cosas. Y valoremos que nuestra libertad está en el seno de la comunidad. Que es la comunidad la que nos hace fuertes. Y por eso, si España es fuerte, nosotros somos fuertes. Si nuestra familia es fuerte, nosotros somos fuertes. Por eso valen más las cosas estables y permanentes que las cosas precarias. Y por eso, yo decía el otro día en el Parlamento Europeo, no le podemos decir a nuestros jóvenes, y allí tenemos muchos, que ya se les acabó. Que ya no van a tener una familia para siempre. Por supuesto que tenéis todo el derecho a tener una familia para siempre. Y tenéis todo el derecho a tener un trabajo estable. Y al que os diga que vuestra vida está condenada porque el mundo moderno exige que vuestra vida tenga trabajos precarios de 850 euros, les tenéis que decir que se metan su teoría por donde les quepa. Porque ellos tuvieron derecho a un trabajo estable. Y que estáis obligados a trabajar en empresas que en un momento dado se reúne al Consejo de Administración y dice, yo me voy a Turquía. Pues vosotros le tenéis que exigir a la comunidad, al Estado y al Gobierno, que haga todo lo posible para que esa empresa no se vaya a Turquía. Para que mantengáis vuestros trabajos, vuestras familias, vuestro futuro. Yo creo que esto es muy importante. Y eso es también derechos humanos. Y eso también es defensa de la vida, de la familia y de la comunidad, porque así todos seremos fuertes. Y me he pasado, lo siento, Marga. Lo siento. La que me he pasado yo de principio, ¿no? Con el programa tan exigente.